No se puede ser comunista, ayudando a los turistas Cuando dan 6 huevos en mes, piden luchar pa' la pista Muchos no están de acuerdo con las cosas que hoy nos hacen Y van a perder la pinta, van a marchar pa' la plaza Yo soy revolucionario, pero dentro de mi casa Pues me niego a tomar parte de esas hipócritas masas Yo como cristiano y como ciudadano cubano Considero que en Cuba debe haber un cambio Un cambio en el sentido político, en el sentido social Y en muchos otros, y en el sentido económico también Pido el cambio para Cuba por la injusticia, los asesinatos que se cometen en este país Yo sí quiero el cambio en Cuba para que mi hija crezca en plena libertad Y no en la esclavitud que hemos crecido nosotros Lo que quiero para este país es el cambio De esta dictadura De Fidel Castro y de Raúl Que no los queremos en el poder Yo quisiera un cambio para mi país Ya que no estoy de acuerdo con los problemas políticos que hay aquí Queremos un cambio ya Ese es el fin de Castro ya No queremos más nada que eso Ya está bueno de mentiras, de política mentira Abajo de los Castro, no queremos los Castro Abajo de la dictadura, Catriche Quiero un cambio de gobierno No queremos los Castro Porque queremos un gobierno que se haga cargo de los humildes Quisiera que hubiera un cambio de los hermanos Castro Y que esto cambiara Que se acabe el atropello y que esto sea no libre Abajo de los Castro Necesito, quiero que haya un cambio para Cuba Cambio de medidas, cambio de gobierno Cambio que el pueblo de Cuba no necesita Que haya un cambio Quiero democracia y libertad para Cuba Queremos libertad para Cuba y democracia Me gustaría que hubiera un cambio para mi país Viva los derechos humanos Yo quiero un cambio de sistema completo en Cuba Porque nada se parece más al fascismo que al comunismo Pido cambio para Cuba Libertad Que se acabe la dinastía de los Castro Abajo Fidel Castro, abajo Raúl Castro Quiero que los Castro se callan Y que haya prosperidad para los cubanos Yo pido el cambio porque quiero libertad para mí Para todo el pueblo de Cuba Que nos tienen oprimidos aquí en el país asqueroso Este es uno ya de mentiras De engaños, de abuso contra el pueblo De matar al pueblo de hambre Abajo el comunismo, abajo Fidel Quiero un cambio de gobierno Para que los cubanos tengan libertad De expresar sus ideas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!